¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que habla un looky vlog, esperate un looky vlog que hay que poner el reto de likes eso, pon el reto de likes oh, vaya Nacho, Nacho, esperate que hay que poner el reto de likes toma, venga, venga no, no, no no, no oye, porque lo has tirado oye, cada dios palabrotas soy un looky vlog oh, dios mio, que hace un looky vlog es de verdad, voy a pegarle claro que soy de verdad, no, no me peguen todavía vamos a ver 4000 likes 4000 4000 likes, tendrán buena suerte durante 10 años si revitamos todo mira, le voy a hacer una llave, toma el brazo roto tonto vea, toma oye, pero que vengo aquí para deciros algo y es que hoy es vuestro día de suerte porque me ha aparecido si, hoy es tu día de suerte tu eras, mira yo se como es tu nombre tu eres tu eres with the thunder y el otro, este morao es masi masiii exacto, exacto, aunque me puedes llamar caralmendra vale, hola caralmendra y a mi me puedes llamar yacho vale, yacho, así así o no? yacho, eso estaba que se inventaron ustedes pues a ver, he sido pero que haces no corra me tenes que dar vamos a ver tengo que decir algo y es que he sido enviado por el dios de los lucky blocks y me han dicho mira nuestro amigo adolfo becker o era gustavo becker como era el nombre gustavo agolfo becker no, como era, en serio lucky block, lucky lucky block oye, que me deje mira, mira, si los dos me dais un golpecito en la cabecita de mi lucky block un golpecito no se, pero si quiero que pueda darles un golpe de estado pa pero que haces, pues a lo mejor conseguís algo muy bueno eh de verdad como que, como que pues como una casa como que, como que dale tu Masi, dale tu mientras yo salto pero que tenéis que ser los dos no, pues si hubieras aquí arriba, yo te lo pego aquí arriba oye, pero vamos a ver ahora Masi, estate quieto, vale? osea Masi eres tu el de morado eh estate quieto, quédate ahí a ver, use it pero que está haciendo oye el de amarillo que está haciendo tu compañero nada, le está pidiendo comida por internet porque siempre hace lo mismo no pregunte a ver, vale solo carne pero porque siempre hace esto en los vídeos de los otros esta de carne bueno, los de los otros no, los de los lucky blocks ya, si, los de los lucky blocks oh, oh, hola lucky block hola luego hay una autopista adelantando cosas claro, has visto, es muy justo eh pero bueno, no pasa nada yo creo que debería adelantarle tu pack jajaja no, chicos, no me comporto bien, va el lucky block que tengo que hacer, pegarte en la cabeza pero vamos a ver, tienes que esperar a que llegue también tu compañero y me tenéis que dar en la cabecita porque te tiras, que haces oye, porque aparece esto otra cosa vamos a ver que parece un accidente no, vamos a ver, dadme la cabeza a los dos estoy despierto, venga a la de tres a la de tres, witte thunder una, dos, y tres toma toma, llave, 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 masi agarrame, 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 agarrame pum 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 eh, vamos a hacer la cancion de los lucky blocks pankri venga, la cancion eh, digo, lucky block, lucky block, lucky block pero que dices, porque me llaves ¡Lucky, lucky, 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 lucky.. ¡Lucky, lucky, lucky+, lucky, lucky, luckylime! ole, 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 ole ¡Arriba los luckylos! ¡Porque tiene muchas sorpresas! ¡Arriba los luckylos! Oye, pero oye, chicos Creo que he cumplido con mi Con mi Al otro lado, al otro lado ¡He cumplido con mi promesa! Y ahora mismo, vais a ver que tenéis Una casa Nunca he puesto una lavadora, Julio Pero tu que vas a poner ¿Qué te ríes tú, LuckyBlock? ¿Cómo me ibas a llamar? LuckyBlock, 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 LuckyBlock Ayúdame Ayudadnos, ayudadnos Saludos desde Pakistán Mira, ¿veis? ¡Pam! ¡Esa casa ha aparecido! Porque me habéis dado un golpe ¿Pero qué me estás diciendo? Esa casa es nuestra Oye, LuckyBlock, tengo una duda ¿Qué duda? ¿En cuántos vídeos habremos venido ya a esta maldita casa con diferentes historias? Pero ¿qué más da? Lo importante es la historia Es que es una guafiesta Luego dices de rolear, ¿sabes? Y eres el que menos sabe y el que menos controla Pero ¿de qué vas? Si no me conoces de nada, LuckyBlock Vamos a ver ¡No, pero veo tus vídeos! ¡Acercarme el camión, chicos! ¿Qué camión? Es un trailer Pero bueno, ya tú, eh, crack ¡Me la pela! Bueno, pues a mí me va a pelar ciertas cosas esta tarde, ¿no? No, 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 perdón, perdón, LuckyBlock, perdón, perdón No, perdón, vamos a ver Mira, mírame Mírame a los ojos Mírame a las interrogaciones ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me mira? Déjame, déjame Déjame aquí Ven aquí, ven aquí, tonto Que te meto un puy ¡Pah! Mira, chaval, que hago, Krasmaga Mira, te cojo así Te hago un... 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 ¡Pah! Oye, una cosa ¿Tu amigo es un payaso? ¡Woohoo! ¿Eh? ¡Eh! 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 Que he invertido dinero en este juego ¡Eh! ¡Eh! Y me ha hecho ganar 9000 pavos ¡Venga! ¡Eh! ¡Este juego! ¡Eh! ¡Pum! ¡Es mío! Vale, vale ¡Uy! ¡Me he caído! Oye, necesito ayuda No Necesito... No, es muy fácil Lo único que tienes que hacer Eh... ¿Qué hace? ¡Mátate! Necesito ayuda ¡No! ¡Mátate! ¡El lucky block no se puede! Vale, me tiro Pero una cosa ¿Vale? ¡No, me había tirado contigo! ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué hace? Hay una cosa Hay que llegar a esa liana ¿Sabéis por qué hay que llegar a esa liana de ahí? ¿A cuál? Esa de ahí ¿A qué lana del rey? Pero, ¿qué lana del rey? ¿Qué hablas? ¿A esa liana? ¿Cuál? Oye, liana, yo no veo ninguna Oye, pero en serio ¿No sabéis de qué liana estoy hablando? No ¡Claro! Es que me tenéis que dar un golpecito Y así lo veis Mira, venid por aquí Chavalines Venid Venid ¿Por qué nadie viene? ¿Por qué nadie viene? Oye, estoy solo ¿Por qué no sé ni dónde está? Pero si estoy abajo Hola Hola ¿Dónde? Ah, vale, ahí Ahí Ven aquí, ven aquí ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está tu compañero? ¿Es que es liana? Mira, esa liana de ahí Esa de ahí ¿La ves? Pero si eso está muy lejos ¿Cómo íbamos ahí? Ya no podemos ya ¿Cómo que no? Mira, se salta Se hace Ah ¿Sabes? Así en plan parkour No, no llegamos ¿Cómo que no? ¿Eh, Lucky Block? Mira dónde estoy ¿Cómo que no? Mira dónde estoy, Lucky Block ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? Mira cómo hago twerking? Mira cómo hago twerking Mira Ah, shock it Ah, ah Ya No sé Pero sí que se llega Mira Mira ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto, eh? Compañero Ah Ah, no se llega Es verdad Eh Oye Se está ardiendo de mí Oye, dile algo Tú el El Eso Wittezunder Diré algo Mirame, mirame No, no, no No, no No, no Pero que haces Voy a rescatar Estoy en el árbol colgado ¿Me ves? Tú sí que estás colgado Lucky Block, en serio Mirame Detrás Detrás Estoy detrás ¿Dónde detrás? Ah, mira Te veo Hola Un momento Chicos ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué parece como? Un momento He escuchado Alguien hablar En inglés Y no es broma ¿Cómo que alguien hablar En inglés? He escuchado Fuera de coña He escuchado Alguien hablar En inglés Ahora mismo ¿Pero qué dices? Que lo digo en serio He escuchado Alguien No es coña Te lo juro De verdad Pero Oye Te lo juro De verdad Que es que salga Que alguien Dice Hey, buddy De verdad Te lo estoy diciendo En serio Te lo estoy diciendo En serio Me tiré aquí Y he escuchado Eso ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que es un easter egg? Te lo estoy diciendo De verdad No me preguntes Por qué Pero en serio De verdad Te lo digo Que lo he escuchado Pero Yo quiero ir Yo quiero ir Masi Fuiste tú Que dijiste algo O sea Pues te juro Que he escuchado Algo decir Hey, buddy Te lo juro De verdad Tú 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 Espérate Yo quiero comprobar Eso Yo quiero comprobar Eso Tú le crees No, yo no le creo En Masi Este se inventa Muchas cosas Que lo digo En serio Que lo digo En serio Estoy dentro De la casa No empecemos No empecemos Como Me caigo No puedo entrar En la casa Ayuda Amigos Pero espérate A ver si lo escucho yo No, no, no Entre, no, entre Tienes que entrar por la puerta Si no nos podemos entrar En serio Es que no hay puerta por aquí Es que eso es una ventana Tienes que romperla Pues no nos podemos romperla Y como no Como que no puedes Vamos a ver Si está todo dentro Un Lucky Block No puede romper nada Es una de las leyes De los Lucky Blocks Tú, en serio Que he escuchado algo Que me he rayado Quiero volver a ver Que carajos era, tío Pero venga Tírate Tírate A ver si es de verdad Venga A ver Sé que no me creéis Pero No me agarró, tío Oye, ¿tú le crees Witte Thunder? ¡Que lo digo en serio! Pero, pero No me hagáis como En las santas películas En las que ocurre algo Nadie le cree Y luego lloramos todos Pero, pero ¿Quién va a llorar? ¿Qué habla alguien en inglés? ¿De verdad te lo digo? ¡Lol! Le he roto el cristal Con la barriga A ver Es verdad Sí, sí Echa así, mira Echa así, mira Pero qué bien Un aplauso Te he dado un aplauso Para que veas Pero tío Oye, pero Chicos Tengo un secreto Tengo un secreto Que deciros Y es que Si me dais Pound En la barriguita Vale Un puñetazo ¿Sabéis que vais a conseguir? ¡Eh! He escuchado otro ruido Pero qué ruido Eso ha sido que Se ha roto un cristal ¡Mirad para abajo! ¿El qué? Para aquí, para aquí ¿Dónde está ahí? A ver, espérate Vale, mira, mira, mira Mira para ahí Mira para arriba Mira para arriba Pero ¿Dónde? Ahora sí, lo que es lo que está aquí Hola Yo quiero ver ¿Qué hay en la sala aquella, tío? Que de verdad Que he escuchado algo Que me he quedado muy rayado, tío Oye Oye Wittestunder Wittestunder ¿No te has quedado rayado con eso? Pero tú no Tú no le ves rayado Tú no le ves rayado, tío Tío De verdad Que no estoy Que no estoy loco Voy a descubrir qué hay Quita Que yo esto Por mis pies que lo descubro Que hay algo Hay algo Espérate Aquí no es Pero si Es un rayado Rapa esos cristales Que no Ayúdame Bueno, pues Ahí va Espérate, mira No es más fácil Si agarra el baflete Cállate Pero que haces Rope, coño ¿Por qué no te quitas? Que me dejes a mí Que soy pro-lucky Venga Quita, quita Mira, ahí está Vale, quita, quita Move, move, move Pero ¿Qué estás haciendo? Que yo descubro Que hay aquí Pero ¿Eh? ¿Lo has escuchado? Que no me vacile No, no, no Lo has escuchado Lo has escuchado A ver Yo si lo he escuchado ¿Puedes repetirlo? Los perjer Tú, tú Yo lo he escuchado Yo lo he escuchado A ver Oye Oye Nos escuchas Que te den Suéltame Oye Pero que Yo quiero hablar con él Oye El que está dentro de ahí Nos escuchas ¿Eres tú el que ha dicho Hey, buddy? Hey, buddy ¿Ves, Nacho? Si es que de verdad Dime unas cosas Espérate Una cosa Oye Wittezunder ¿Estás bien? Ay Masi se ha ido picado Se ha descorrectado ¿En serio? ¿En serio? Pues, ¿sabes qué va a pasar? Dame en el puño Dame O sea, en el puño No, en la barriga Te voy a dar en la barriga Ahora, ¿sabes qué? Que vas a morir ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Pafuera! Me ha hecho tan picado De verdad Se ha picado Se ha picado ¿Alguien ha hablado en inglés o no?